Mañana domingo, los ecuatorianos, más de 13.4 millones de personas están llamados a elegir a quien será el próximo presidente de Ecuador. Un país que no ha logrado reponerse de la trágica muerte del candidato presidencial, Francisco Villavicencio. Así es. Hay un grupo que está detenido como presunto culpable de ese trágico hecho. Y se dice que hay un dominicano entre ese grupo. Sí, eso vi en la prensa. No solamente él ha sido asesinado, después, 10 días después, asesinaron a otro dirigente del partido. O sea, que entre el magnicidio y esos hechos que hemos tenido, pues ya Ecuador se prepara para las elecciones. También Guatemala, las elecciones de pronto. Pues sí, entonces en Ecuador hay elecciones porque el presidente Guillermo Lazo, que está acusado de corrupción, que él niega. Entonces, él se valió de la constitución que le permite. Él resolvió la asamblea y decidió convocar a nuevas elecciones amparado en el recurso constitucional conocido como muerte cruzada. La asamblea constitucional se había reunido para una moción con el objetivo de destituirlo, una moción de censura. Y antes de que se aprobara la moción de censura, destituyéndolo, él prefirió disolver la asamblea y convocar a nuevas elecciones.